Todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, que escribiera el poeta. Y nunca mejor ha aplicado este texto que a la vida de un sacerdote, a la vida de un cura, como familiarmente lo conocemos. Lo suyo es pasar de un lado a otro, cambiando constantemente de destino, con las maletas siempre listas, porque su opción en la vida ha sido la de servir a Dios, a nuestro Dios, y al hombre, a nosotros. Por eso, para nosotros no hay labor más noble y desinteresada que la de un cura. Y hoy es el día que nos toca despedir a nuestro cura. El Padre Daniel, quien llegó a nuestro pueblo hace seis años, una buena persona que se ha ganado la estima y la amistad de la mayoría de los habitantes de San Carlos Norte, y que próximamente le tocará volver a empezar, esta vez en la Comunidad de Esperanza. Y lo hemos querido despedir en nuestro templo, con nuestra Iglesia Comunidad. Queremos decirle que aquí deja muchos y buenos amigos en su Iglesia, que no lo vamos a olvidar. Pero queremos que nos recuerde, y no con nostalgia, porque la nostalgia ata al pasado y enturbia el presente y el futuro. No, queremos que nos recuerde con cariño, como nosotros también lo haremos, con un corazón grande en el que cabe pasado, presente y futuro. Es verdad que a las despedidas siempre las hemos considerado como algo triste, porque las miramos desde el ángulo de lo que hemos perdido, en lugar de hacerlo desde el ángulo de lo que hemos ganado. Un amigo que se va, pero que se queda en nosotros. Sabemos que ya tiene experiencia en lo que es despedirse. Ustedes, los sacerdotes, están siempre con las maletas preparadas, sin llegar a echar raíces en ningún sitio. ¿Hay algo más desinteresado que el trabajo de un cura? Y cada vez que llega una despedida, seguro que dejan un trocito de su corazón, pero de un corazón tan enorme que jamás se termina. Y siempre queda abierto para los que ya están preparados y esperando, que cuando pasen los años, pensarán lo mismo que nosotros. Y aquí, los que nos quedamos, también sentimos que se nos va un trozo de nuestro corazón. Han sido seis años y el roce hace amistad, y más cuando ese roce es con buena gente. Muchas gracias, Padre Daniel, por estos años de su vida que nos ha dedicado, que nos ha regalado. Y sepa que siempre, siempre, en San Carlos Norte, habrá un lugar reservado para usted. Que nuestros santos patronos lo protejan siempre. ¡Gracias!